Nuevamente las lluvias hacen estragos en sectores populares de Barranca Bermeja, esta vez en el barrio La Paz, Comuna 3. Pueden mirar y como van a ese video grabado ahí, se dan de cuenta que camas, televisores, equipos, todo, todo, todos los lenceres, mercados, todo lo que teníamos aquí. Ya llevamos varias veces que nos estamos inundando, esto nos inundaba, pero de un tiempo para acá ese caño está rebosado y arena, se le ha pedido que nos manden una máquina para acá, eso y nada que sea. Afectados por este hecho de la naturaleza, reclaman del gobierno la intervención pronta para que la limpieza de estos caños se dé y se eviten nuevas inundaciones en el sector. Hasta este momento, desde las 3 de la mañana, hasta este momento estoy sacando agua. Uy, aquí, a todo este sector de esta cuadra, todas como unas 8 o 10 casas que aquí no estén atencionadas de caños, a ver si nos quitan este problema, que nos lo solucionen. Voces en el lugar se escucharon reclamando porque esta situación ya había sido advertida.